De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tú mis heridas Sí, ahora sí, tanto que ya vamos llegando, que ya vamos llegando y llegamos al final, llegamos al final de este mes ¿Qué me podría decir? ¿Está igual que cómo comenzamos? No, ahora dirás tú, más malo Pensábamos que íbamos a salir de esto y todavía estamos Que unos salieron y nosotros volvimos Bueno, pero, ¿qué hiciste tú? ¿Yo nada? Oraste, pediste, pusiste de tu parte para que en tu medio ambiente donde tú estabas se hiciera lo mejor posible o construiste a que todo fuera negativo que fuera que todo anduéramos mirándonos con rabia Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos todo, qué bueno Nos faltó algo, vamos a tratar de ver que para el próximo mes ¿Se acuerdan que partimos con... Si yo cambiara, cambiaría el mundo Le pedimos a nosotros que cambiara ¿Cambiamos a nosotros? Entonces, ¿en qué cambiamos? ¿Se logró algo? ¿Un poquitito? Bien En unas cosas sí, en otras no Eso es, pues Si es un proceso que damos que no era que todo iba a ser al momento Recordemos que cuando el Señor nos venga a buscar ¿Cuándo? Ahora, en este minuto En diez horas En un año En cien años No sabemos cuándo nos venga a buscar Y cada día vamos a aprender algo nuevo Vamos a progresar Y nos podemos decir Ya estoy listo, hasta aquí llegué Ya no hago nada más porque yo ya no puedo Y lo demás que... No Hoy día no puedo más Pero mañana Recordemos que hoy Es mejor que ayer Y recuerda que mañana Va a ser mejor Que hoy Exacto Mira la lectura que nos sale hoy día Que creo que Que es Lo que estamos viviendo Segunda Timoteo 4 Dice Vendrá el tiempo En que los hombres ya no soportarán la sana doctrina Sino que buscarán un montón de maestros Según tus deseos Pero tú Sé prudente No hagas caso de tus propias penas Dedícate a tu trabajo No andes Y cumple tu ministerio Palabra de Dios No hagas caso de tus propias penas Dedícate a tu trabajo A lo que estás Siempre Siempre estamos picando Siempre estamos picando aquí y allá Y eso perturba Eso molesta Y cuántas veces te lo han dicho Un montón No es cierto Pero no Porque tú haces lo que tú quieres Lo que Pienso que es bueno Y por eso estamos Por eso dice Vendrá el tiempo En que los hombres ya no soportarán la sana doctrina Porque no soportan Lo bueno Lo que se te dice Que el Señor nos dice Que vamos por este camino No Yo hago lo otro ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre Porque yo Soy yo Y no me importa Lo que el otro me diga Y eso no es así Hermana Hermano querido Tú crees que no Pero es sí Es hacer la voluntad El Señor Lo que yo estoy diciendo El Señor te dice Hoy día Estás sentada en una silla Y tú Mira y lee Y quédate así Lee Siéntate Pero no tengo que ir para allá ¿Qué para acá? ¿Qué estás haciendo allá? ¿Qué estás haciendo el vecino? ¿Qué estás haciendo allá? Fija Haciendo lo que nosotros queremos Y eso es lo que hoy día está pasando Bueno Y hoy día vamos a terminar Con una oración muy linda Una oración Para alcanzar la gracia Y ejercitar la misericordia con el otro Oremos Y digamos desde corazón Deseo transformarme en tu misericordia Señor Y ser un vivo reflejo de ti Mi Señor amado Ayúdame Señor A que mis ojos sean misericordiosos Para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias Sino que busque lo bello En el alma del prójimo Y acuda a ayudarle Ayúdame Señor Que mis oídos sean misericordiosos Para que tomen cuenta las necesidades de mi prójimo Y no sea indiferente a sus penas y gemidos Ayúdame Señor A que mi lengua sea misericordiosa Para que jamás critique a mi prójimo Sino que tengo una palabra de consuelo Y de perdón para todos Jesús mío Transfórmame en ti Porque tú lo puedes todo Amén Amén Quedémonos con esta frase Que creo que Nos va a ayudar Ayúdame Señor A que mi lengua sea misericordiosa Para que jamás critique a mi prójimo Sino que tenga una palabra De consuelo Y de perdón para todos A que mi lengua sea misericordiosos Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Padre Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Amén Gracias por ver el video